La Iglesia de Jesucristo 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 Vas a seguir transgrediendo El Shabbat No vas a estar protegido Recuerda, Israel Israel no guarda el Shabbat A todos los demás Por el Bajajos Aleluya Apartes, aparte se dirá, aparte, Claro, pero el fundamento de la Iglesia de Jesucristo En el mundo van a ser, en el mundo La Iglesia de Jesucristo Dios fala, ¿Ustedes söylencave ¿En Dios va a ser, En el mundo van 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 a ser, en losumpen, en los eventual «化这些 e would ice." Abadón cuando dice aquí Abadón en el Paso 9, 11 y tiene por rey sobre ellos el ángel del abismo cuyo nombre en hebreo es Abadón Abadón significa destructor destructor en hebreo entonces vamos a ir otra vez a Mateo, Mateo vamos para allá, Mateo 24 verso 21 24, 21 es decir, los que son de Yahweh, de Yahshua el Eterno, bendito de su nombre no va a permitir que los demonios le ganan daño los suyos son los que guardamos la Torah y no la trasredimos porque amamos al Eterno y amamos su Torah ahora te das cuenta lo grave que es que te vayas una fiestecita del diablo en Shabbat y no vengas a Shabbat ahora te das cuenta lo grave que es que a veces si una fiesta y otras no te das cuenta de lo grave que es el asunto pregúntate tienes el sello del Raja Kudis con tu que no eres de los 144.000 tienes la garantía de que tienes el sello de Elohim Yahweh de los Raja Kudis ahora hazte Shabbat y no vuelvas escúchame bien no vuelvas a trasgredir el Shabbat no vuelvas a trasgredir una fiesta no vale la pena el que no aborrece a su padre madre hermanos hermanas hijos hijas no puede ser discípulo de Asura ¿quedó claro? ¿no se oye? ¿quedó claro? Matiyahu 24-21 24-21 porque habrá entonces una tribulación cuando no la ha habido desde el pezito del mundo hasta ahora ni la habrá ¿por qué está hablando así Yahshua Mashiach? porque el hecho de que salgan millones de demonios eso no va a suceder después ni ha sucedido antes va a ser peor que el diluvio va a ser peor que el fuego que cayó sobre su Roma y Gomorra vamos a continuar con Isgadut ahí perdón en el capítulo 9 pregúntame ¿tienes ese ahí? ahora la quinta trompeta se describe como el primer aire ¿dónde está eso? en el verso 12 el primer aire pasó por lo tanto es la quinta trompeta el quinto shokhar que está en el versículo 1 el primer ahí pasó y aquí vienen aún dos hayes después de esto ¿cómo se va a poner entonces? y ya pasó un hay y salieron demonios del centro de la tierra y atrometaron la gente por cinco meses ¿cómo se va a poner? peor la sexta trompeta el sexto shokharim es un conflicto militar anótenlo por favor en el verso 13 en el verso 13 dice el sexto ángel tocó y se opar y una voz entre los cuatro cuerpos del altar de oro que estaba delante del ojín eso tú lo encuentras en Shemonte para que se entienda de qué estamos hablando por eso estudiamos los cinco litros de Moshe entonces es un conflicto militar la sexta trompeta y vamos por favor al libro de Daniel al libro de Daniel si después de esta administración tú no tomas en serio la Torah el Shabbat las fiestas lo siento por ti demonios te van a tormentar no deseamos eso por eso usted se está ministrando por eso el eterno curso que yo te ministrara para dar la abundancia a este libro tan importante del Brinjabasham ¿se escuchó? Daniel 11 Daniel 11 verso 40 al 45 Daniel 11 verso 40 al 45 pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará con él como una tempestad con caros y gente de Atabaya donde esa guerra está hablando y muchas naves entrarán por las tierras se invitarán y pasará y entrará a la tierra por Dios y muchas provincias caerán mas estas se escaparán de su mano el don y Moab y la mayoría de los hijos de Amón extenderá su mano contra las tierras y no escapará del país de Egipto el país de Egipto perdón y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto y los de Libia y de Etiopía les giran pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán después voy a administrar eso cuando hablo sobre la antimachía la personalidad de la antimachía ya se apoderarán ya se apoderarán pero noticias es el 44 del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran hija para desplendor y matar a muchos y plantará las tiendas de su palacio entre los dos mares ¿cuál mar? mar muerto mar Mediterráneo ahí en Ere y el monte glorioso o desplendor y K2 más llegará a su fin y no tendrá quien le ayude esto lo voy a administrar después cuando hable yo de la personalidad de la antimachía entonces la sexta trompeta está hablando de un conflicto militar y este es el conflicto militar del que está hablando Yohanan ahora vamos otra vez a Gisalud por favor a Gisalud 9 por lo tanto quiero hacer una aclaración primero en los chamayín es el toque de la trompeta y al tiempo la sexta copa de la ira caerá así que van relacionadas van relacionadas esta trompeta con la sexta copa de la ira anótalo por favor entonces en los chamayín ocurre el toque del shojá y ocurre todo esto en la tierra y entonces al mismo tiempo está cayendo la sexta copa de la ira recuerda que no lleva cronología el hilo de Gisalud sino están entrelazados los acontecimientos ahora dice aquí en el 14 diciendo al sexto ángel malá que tenía la trompeta es decir que está tocando la trompeta desata desata a los cuatro ángeles ¿cuáles son esos cuatro ángeles? son demonios porque los malajín de Yahweh no están atados son libres ¿se entiende? entonces esos son cuatro demonios gigantescos son cuatro potestades demoníacas gigantescas que están atados hasta ahora están atados en este momento están atados pero va a llegar un momento para la redundancia que van a ser desatados entonces sobre eso había cierta conclusión en algunos y se fueron desatados los cuatro ángeles en el 15 que estaban preparados para la hora vía Mesías hay malajín de matar a la tercera parte de los hombres está hablando de cuatro potestades demoníacas recuerda los malajín de Yahweh no están atados no están atados ahora van a matar a la tercera parte de la población mundial a la tercera parte de la población mundial como ya lo lejos el cuarto sello de Apocalipsis capítulo 6 versos 7 y 8 dice cuarta parte cuarta parte no dice tercera parte por lo tanto la mitad de la población mundial muere y por lo tanto más de tres mil millones de personas son las que van a pagar precio caro el precio perdón de no haber querido la Torah de Yahshua tres mil millones de personas en Apocalipsis 9 verso 16 dice el número de los ejércitos de los ciudadanos era doscientos millones yo hice un número entonces son literalmente doscientos millones de soldados ahora vamos a Daniel 11 Daniel 11 porque había muchas confusiones sobre ello ahora voy a dar todo aclarado Daniel 11 pero para eso no necesito seguir repasando bien el video bien los audios para que se entiendan bien Daniel 11 verso 44 pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos está hablando de esos doscientos millones está hablando de la Timashia que va a tener también va a tener opositores de la Timashia pero también van a estar para la hundancia liderados por Cazartán porque ni un grupo ni otro cree que Yahshua es Mashiach y además ni un grupo ni otro obedece la vida natural actualmente se han construido presas para poder secar en minutos el río Euclapes entonces eso lo vamos a ver mucho después en Apocalipsis 13 y Gisgarud 13 vamos otra vez a Gisgarud 9 y vamos a ver el verso 17 dice en Gisgarud 9 verso 17 así bien vizieron los caballos a sus cienientos los cuales tenían corazas de fuego de zambido y de azufre y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de su boca salían fuego humo y azufre por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego el humo y el azufre que salían de su boca subraya tanques de guerra tanques de guerra entonces aquí muere otra parte la tercera parte de los hombres muere acá si va a haber una matazón como nunca lo había lo grave del asunto es esto como dice aquí en el verso 20 y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas ni aún así se arrepintieron entonces tú estás viendo cómo se están poniendo las cosas a nivel mundial y ni aún así te arrepientes no digo todos una minoría la mayoría no guarda bien la bendita Torah pero de todo este bello grupo usted que nos ve a través de la televisión o nos escucha a través de la página de internet usted está viendo cómo se están poniendo las cosas usted ya se arrepintió yo ya me arrepentí para empezar los que estamos aquí has escuchado lecciones de Torah desde hace varios años acá has escuchado sobre la que Dios ya sobre la santidad sobre el temor de nuestro Elohim Yahweh aún así sigues trasveniendo en Shabbat eso quiere decir que probablemente tú estés en esta lista el castigo va a ser eterno porque el hombre eternamente no se quiere arrepentir el castigo va a ser eterno en el fuego en el infierno y después en el lago de Azúfra en el lago de Azúfra porque el hombre eternamente no se quiere arrepentir siempre sigue en rebeldía pregúntese todo este grupo si realmente ya estás en la lista de los que tienen el sello de Raja Kodos para que los demonios no te toquen uno dos si realmente guardas la Torah entonces ya tienes el sello o bien estás en la lista como toda esta gente que aún así viendo toda esa matazón de gente de esa amor tan 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 tremenda no se va a arrepentir yo le deseo que usted se arrepienta que haga Teshuvah que haga arrepentimiento que rompa maldiciones escuche usted el disco los discos de Liberación 1 y Liberación 2 en esta misma página Internet y rompa con toda la llorura de Satanás con todo el pecado y viva usted santamente viva usted en Kerusha viva usted en Santila el Eterno le bendiga y le guardo Shalom el Eterno le bendiga el Eterno le bendiga el Eterno le bendiga y le bendiga el Eterno le bendiga el Eterno le bendiga el Eterno le bendiga